PANDAPOXRADIO.COM O sea que tienes dos hijos que son medio sermenos. Exacto. Entonces, este, pues le pide, bueno, mi esposo, el de ahorita, este, él se hizo la operación para ya no tener bebés. Ok, la vasectomía, ok. Exacto. Entonces, este, le quiero decir que pues, por andar por ahí, pues salí embarazada y ¿ahora qué hago? O sea, tú, tú te llevas bien con tu hijo. Sí, muy bien. Eh, hay confianza y todo, pero si me pone pareja, si la llego yo a regar, ¿no? ¿Y a qué se dedica? Mira, todos tenemos, este, el, el oficio de cerrajería. Ok. Y él ahorita, él ahorita lo mandamos a un servicio. Muy bien. ¿Y haría la posibilidad como de que le dijeras que te vas a ir a otro lado porque estás embarazada y no quieres enfrentar a su padrastro? Ajá. Mira, fíjate que él, eh, es más fácil que él apoye más a su padrastro que a mí. Sí, porque él ama a Isaac, se llama Isaac. O sea, que sí me da vuelta por él, se plane, más con lo que le voy a decir, peor. Entonces vas a hablar llorando desesperada de que estás embarazada, que te sentiste mal, que fuiste a hacer unos estudios, que has buscado todo el día, como decirle, sabes que no aguanto, estoy embarazada, le fallé a Isaac, te fallé a ti. Sí, no sé qué haces. No, sí, 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 sí. Pero él es muy impulsivo, muy, eh, aguas, porque es muy, se le va una que otra. Ok, preparamos el delay. Va a ser interesante saber cómo reacciona tu hijo a esto. Ok, sí me gustaría que después tú me echaras la mano, a lo mejor que tú hablaras con él, que le dijeras, pues mira, yo soy la persona que, este, que, pues, tuvo relaciones con tu, con tu mamá y todo ese rollo. Con todo gusto, vámonos a la primera parte, vamos a ver cómo reacciona. Como decimos en mi pueblo, vamos a medirle el agua a los camotes, ¿ok? Yo tomo el agua y tú tomas, tú tomas la iniciativa para esta broma. Sí, sí, es que está. Y vemos hasta dónde lo pasa. De todos modos a él le voy a decir, bueno, mira, tú ya estás grande, tú ya puedes ir hasta de la casa, yo voy a hacer mi vida, como que me voy a poner ya a los años de juventud. Bien, nos marcamos el Panda Show. Hola, ¿qué tal? Yo soy Emil Pagón y aquí vamos a mandar... ¡Las bromas en el Panda Show! Muchos éxitos y muchas bendiciones. No, 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 encima es eso, más. De hecho, eso no lo hacía Hugo, pero lo sé, que ya cuántos errores llevas ya en este tiempo que regresaste. Es cañón. ¿Pero no he hecho esa bajaría? Bueno. No, no, hijo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás, Luis? ¿Trabajamos, Juan? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Nada, este... No, mira, tengo un problema, Luis. ¿Qué tienes? A ver, ¿estás bien? No. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? No, no, no me peleé con él. Estoy muy preocupada, Luis. ¿Alonso está bien? Alonso, lo tiene tu abuelita. ¿Y tú dónde estás? ¿Qué, qué pasa? Mira, hijo, te voy a ser honesta. Sí. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Lo estamos viendo, Luis. ¿Cómo crees? Sí, Luis, sí. Lo... Bueno. ¿Y luego qué? Estoy embarazada, Luis. ¿Qué? Estoy embarazada. No me entres. Luis, ayúdame. Ah. Bueno. Ayúdame. ¿Qué voy a hacer? ¿Isa? ¿Ya hablaste con Isaac? ¿Qué? No, no. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que me voy a decir? Pues si no es cualquier cosa. Se va a pegar, no sé. Ay, mamá, ahora sí la regaste. Ahora sí la regaste. No, mira, no estoy para sermones. Estoy para que le eches la mano, Luis. No, es que la verdad, perdóname, pero... ¿En qué te puedo echar la mano? ¿En sola parte? Luis. En aplaudirte lo que hiciste, discúlpame, pero no. Ahorita no estoy en eso. Es una palabra, ¿verdad? Ay, ¿no crees que voy a jugar con esto, Luis? Pero... La única que sabe es tu tía, Laura. ¿Cómo? La única que sabe es tu tía, Laura. Y ya también me corrió de la casa que le iba a decir a mi mamá. Pues sí, pues qué... Ay, mamá. Me quitó Alonso, Luis. Perdóname, pero es que ahora qué podemos hacer. Pues me voy a tener que ir de aquí, Luis, ¿sabes qué? No, ya... Me voy al otro lado. ¿A dónde? Al otro lado. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que esté por aquí? No, mamá. Es que... Ahora sí la regaste. Discúlpame, pero ahora sí la regaste. Y necesito que te vayas conmigo. ¿Cómo? Necesito que te vayas conmigo. No, mamá. ¿Por qué? ¿Me vas a dejar? Perdóname, pero tú la regaste. Ya creo que tienes la edad suficiente como para aprender de cada error que haces, ¿no? Discúlpame, pero... Me tienes que apoyar. Yo te he apoyado en todo. Oye, o sea, oye, no entiendo entonces qué te hizo falta, qué necesitas, qué quieres. Y ya te da todo. Te da todo manos llenas para que tú le salgas con esto. Discúlpame, mamá. Discúlpame, pero... Discúlpame, pero... Discúlpame. Uno también falla y este fue un error mío. Oye, mamá, ¿a esto le llamas error? ¿Qué querías? O sea, ¿qué... ¿Qué...? Este, oye. ¿Qué? Quieren hablar contigo. ¿Quién? Por favor, escucha. Dime, ¿quién quiere hablar conmigo? El papá del niño. ¿Quién? El papá del niño. Yo no quiero hablar con ese señor. Por favor, habla con él. No. Y no te pongas pesado porque si no nos vamos a salir mal, Luis. Ay, ya colgó, papá. Oye, ¿tu mamá no es preparada? No, mamá, no, 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 para nada. ¿Por qué? Pues digo, yo no quiero dudar de ti. Sí, mucho menos porque la temática de la broma no se me hace como para preparada, pero de verdad, las respuestas de tu hijo se notan así como si ya tuviera un guión. Pero mamá, ¿por qué? Ay, no me hagas eso. En realidad. Así es, panda, así es, ¿eh? Así es. No, no, no lo quiero escuchar esa mujer. No, panda, así es. Él es muy así como, hasta le decimos la verdad, una palabra grosera, decimos que es para hablar, la verdad. Sí, pero así habla él. No, digo, bueno, lo mismo. Yo no veo por qué tendrían que preparar este tipo de broma. No, pues no, de hecho te digo. Pero, pero, pues sí, tu hijo es gay. No, no. No se pide a Clara que tu hijo. ¿No? No. Bueno, pues a ver, vamos a abarcarle, entonces yo voy a hacer este, yo voy a hacer este. Al igual contigo, a lo mejor ahorita sí ya empiezo como a aprenderse, porque él ya me colgó de plano, me manda la goma. A ver, vamos a ver, mija, entonces yo me voy a llamar, ¿cómo quedamos que me llamaba yo? Se llama Sángel. Ah, perfecto. ¿Más o menos de qué edad? De unos 35, 36. Ok. ¿Entras tú o entro yo directo con él? No, pues ya directo tú. Bueno. Ángel, ¿cómo se llama el hermanito? Isaac es el... Alonso. Ajá, no, se llama el más chico Alonso. Alonso, ¿qué edad tiene Alonso? Alonso tiene 10. Bueno. Yo vuelvo. ¿Quién habla? Habla Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Sí. Mira, creo que ya tienes 20. Hablemos nuevamente, ¿no? ¿Con quién hablo, perdón? ¿Quién es usted, perdón? La... Eh... El padre de tu futuro hermanito. ¿Futuro hermano? No quiero decir la pareja de tu mamá porque no lo soy. Ah, eres tú. Soy yo. Madura, madura, madura. Tu mamá está muy nerviosa. Y estamos en una situación de contingencia. Ajá. Y tu madre te estima y te respeta. No lo creo. Bueno, ¿por qué no lo crees, ma? No lo creo porque si nos quisiera y nos respetara, lo que acababa de hacer no lo hubiera hecho. Es mujer, tú lo vas a entender hasta que seas hombre. Mira, yo soy hombre, ¿sale? ¿Con cuántas mujeres has estado, ma? Mmm... Creo que... Esa respuesta no... No se trata, la podría decir. Estamos hablando de hombre a hombre. Y tu mamá tiene necesidades. ¿Necesidades de qué? Bueno, tú sabes de qué. ¿Qué? ¿Sigues creyendo que... ¿Los niños vienen de París? ¿Cómo crees que es tu hermanito? Bueno, ahí está. Mira, escúchala, entiéndela, apóyala. No, o sea, es que no tengo que escuchar, no tengo que... Luis, tú ya tienes 20. Sí, ya tengo 20, ajá. Piensa en Alonso. Sí, por eso, por eso mismo. Bueno, por eso mismo. ¿Sí? Y piensa en tu... ¿Y sabes qué nos acabas de hacer? Acabas de destrozar toda una familia. Piensa en tu futuro hermano o hermana. No, yo no voy a pensar en nadie. Yo no voy a pensar en nadie. Lo mismo... Mucho menos, la verdad, una persona que menos... Lo mismo pudiste pensar en Alonso ya, por favor. No, 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 para nada. Viene de la misma madre, pero de diferentes leches. Por eso, por eso. Porque gracias a Dios, esa persona sí la llegué a conocer. Antes de que tuviera mi hermano. Escuche a tu madre, por favor. No le cuelce el teléfono. ¿Ella está? Tomando... Tratando de tomar una decisión. ¿Y qué decisión va a tomar? ¿O qué decisiones va a tomar? Porque yo quiero... Yo quiero llevármela conmigo. No, pues... ¿A dónde te vas a llevar, segundo? ¿Sabes cómo va a reaccionar el otro cuando se... Digo, y es un hombre de salva? No, 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 espero, espero, la verdad, y... Es un hombre de salva. Es un hombre de salva. No lo creo. No lo conoces. Se hizo la vasectomía. No lo conoces. ¿No entiendes tantito que cuando una regresa hacia la vasectomía ya no puede tener hijos? ¿Lo sabes? Mira, perdóname, pero ella es una persona muy madura que por algo, pero no por algo se hacen las cosas. Mira, te voy a decir algo, chico. Dale, no como tú, la verdad, que solamente eso te hace a lo puritito pendejo. Saca la llave, métela al cerebro y pon a atrojar tu cerebro. Ay, malo. Pero la verdad, tienes que poner a atrojar tu cerebro tú, ¿sale? Te paso tu madre. No, no, habla tú. No, está en eso, está en eso. Pero a mí yo lo vamos a atrojar. Eso lo digo, habla contigo. Pero no quiero hablar ya ahorita, yo estoy muy mal. Él no me va a entender. Bueno, mamá. ¿Qué, Luis? Me voy con él. Ya no voy a llegar a la casa. Ah, ¿segura? ¿Segura? Sí. Te cargo a tu hermano. Por eso, vas a dejar todo. ¿Qué quieres que haga? Todo lo que tienes, lo vas a dejar. Por eso. Que me lo saques, ¿no? No, por eso, no, por eso. Por eso. No te estoy diciendo que lo saques, pero le estoy diciendo que no te vayas con él. ¿Y qué? ¿Qué quieres que me va a recibir Isaac? Entiende también tú, entiende también. Tú me, tú te quedas a hablar de la madurez, ¿no? Entonces. No, Luis. Entiende las cosas. No voy con él, no llego a la casa. Oye, a ver. ¿Tienes tiempo de conocerlo? A ver, ¿qué le estás diciendo, chamaco? ¿Qué le estás diciendo? Ella está llorando. ¿Y qué tiene con que llores? Está llorando tu madre. Hubiera pensado antes. Sí. Y tú me hagas un pinche hipócrita. Pero te está hablando para consultarte. Está llorando. Es que a mí no me consulte nada. Cállate los hijos, ya. Cállate los hijos, Maduro. Cállate los hijos, Maduro. Bueno, eh. Cállate los hijos, Maduro. Cállate con quién estás hablando. Cállate con quién estás hablando. No somos iguales. No somos iguales. No somos iguales. Gracias a Dios, Tivo. Gracias a Dios, Tivo. Yo tengo padres, ¿sale? Y creo que mucho más padre que usted. Perdóneme, pero yo tengo una educación. Perdóneme, pero yo tengo una educación. No llores. Yo creo que para usted usted no te hace falta. Tu mamá está llorillori. ¿Y qué quieres que yo haga? No entiendes que está embarazada, carajo. Yo no fui el pendejo que la embarazó. Discúlpame. Fui yo. Fui yo. Fui yo. Entiéndelo. Ya lo sé. Ya lo sé que tú fuiste el pendejo. Pero estamos en un problema. Estamos en un problema. ¿Qué va a pasar cuando se entere el cornudo? Isaac, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Entiendes? Pon a funcionar tu cerebro, carajo. Pon a funcionar. Y tú déjame estar llorando, carajo, ya. Ya ya no le grites, ¿vale? Ya ya no le grites. Ya déjame, está llorando. Ya ya no le grites, escupido. Yo hago lo que quiero. ¿Ah, sí? Pues no te comportas como un hombre. Ay, perdón, hermano. Pero soy más hombre que tú, maldito. A ver, ya tranquilízate, mujer. Te voy a pasar a tu madre. Te voy a pasar a tu madre. No, pues alquí eres uno de ustedes. Tranquilízate, hombre. Tranquilízate, carajo. ¿Cómo quiere que me tranquilices si me acaba de destrozar a mí? Te estoy diciendo a tu madre que se tranquilice, no aquí. Habla con él. Ya me voy, Luis. ¿Segura? Sí, me tengo que ir. Sí, me tengo que ir. No, me cae que... Qué mala onda, ¿eh? Qué mala onda. Eres un hombre. Eres un hombre. Soy un hombre. Pero tú eres una mujer. Bueno, según yo, tú eras una mujer es y derecha. ¿Eh? No me faltes al respeto. No te estoy faltando al respeto. No te estoy faltando al respeto. Y sabes que nunca lo he hecho y nunca lo haré. Perdóname, pero todo tenías en las manos. No sé por qué hiciste semejante tontería. No me faltes al respeto, Luis. No te estoy faltando al respeto, ¿entiendes? También entiendes eso. Tienes a tu familia. Ya me voy. Ya me voy. Te dejo todas las cosas. Te estoy hablando. Lo siento, Luis. Me tengo que ir. ¿Segura? Te amo. Nunca lo olvides, hijo. Te amo. Discúlpame. Segura que vas a perder todo. Discúlpame, pero tú al irte perderás todo. Y discúlpame, pero a mí me pudieras saber. ¿Estás seguro? Sí, estoy muy seguro. Te lo tomo como amenaza, Luis. Tómalo como quieras. Toma. Así tú estás. Así te estás actuando, ¿no? Me estás dando la espalda. Órale. No te estoy de ahí. Comprende la situación en la que estoy. ¿Qué no entiendes? Por eso. Por eso. Por eso. ¿Qué quieres que haga? Mi Isaac sabe. Te tengo que ir. Segura. Ya te dije. Y tómalo como quiera. Si te volteas, la verdad. El único favor que te pides que te lo digas a él. A ninguno de tus hijos vas a ver. Quiero que tú te lo digas a Isaac. Por eso me fui. No, pues qué mala onda. Mejor deberías de tener lo suficientes que según dices tener y decírselo tú. No me hables así, Luis. ¿A él? A él y a tu hija. A él y a tu hija. Yo con él no tengo nada que hablar porque ella está casada y está arriba de tu postrata. Para ti, Laura. Para ti lo es todo, ¿no? Pues también dile. Para ti era la mujer ejemplar. ¿Tú crees que ese ejemplo va a seguir? Como mujer me va a entender, Luis. Como mujer me va a entender. Discúlpame, pero no voy a entender semejante tontería. Discúlpame, pero ahora sí estás sola. ¿Tú crees que no me va a contestar, panda? ¿Quieres que no contesté? Pues más vale. Señores, pausa. Regresamos. Dice de semana. Escuchas el Panda Show Internacional. 46 después de Laura. El Panda Show. Se toma el tiempo. Lo terminas tú, lo termino yo. ¿Morica? Lo terminas tú, panda. Ok, ok, ok. ¿Cómo me llamo yo, este ángel, verdad? Ángel, ángel. Le voy a decir que te desmayaste. Ay, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. A ver si contesta, ¿eh? A ver si contesta, panda. ¿Y si no? No, ¿verdad? Ah, ¿y ahora quién podrá defendernos? Chispas, no, panda, no. Bustón, tente. ¿Cuánto tiempo nos queda, producción? Ay, no, pandita. Lamentablemente, déjame decirte que nos quedan dos minutos. No, pandita, no, no, no. Márcale, márcale. Le estoy marcando, le estoy marcando. Bueno. Bueno. Oye, hijita, ya se desmayó tu mamá. Ya se desmayó, llora. Mira, eres un estúpido. ¿Cómo es mi madre? Tú eres el imbécil, ¿qué le dijiste? Maldito estúpido, maldita. Ya le puse alcohol y todo, ¿qué le dijiste? ¿Qué le dije? Pues lo que le tenía que decir. Lo que le tenía que decir. Mira, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ay, no sabes qué hacer. Eso es lo que deberías de haber pensado. ¿Con qué se entere? Y yo te le saco a la fina joven que es. ¿Y qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te voy a decir una cosa. ¿Qué? Con que le pase algo. A tu hermano, con que le pase. No, no, no. Con que le pase lo que le llegue a pasar sobre ti, maldito pendejo. Ay, te dejo. Y con tu mamá me emparece. Ya te dije, ya te dije. A mí no me alburíes. A mí no me alburíes. ¿Qué? Digo una cosa, imbécil. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Digo una cosa. ¿Qué? Dime cómo suye el panda show que esto es una broma. A toda máquina, baboso. ¿Cómo se oye? ¿Qué? Ah, ya colgó la ternurita. Creo que se enojó. Ya se enojó, panda. ¡Una, mamá! Ay, pandita, ayúdame. ¿Qué? Oye. ¿Qué pasa si? Por lo de adelante el apodo de tu hijo va a ser el libretón. Bueno. Ay, sí, panda. Sí, sí, ojalá y me la pongas. Oye, libretón, estás en el panda show. Ay, qué... Ay. Déjate, pongo a tu mami, libretón. Qué suplidez. A ver, mija, ahí está tu hijo. Picho, perdóname, hijo. Fue una broma. Es una broma. ¿Sabes cómo está? Perdóname lo que estoy haciendo. Estoy trabajando. Sí, hijo, perdóname, perdóname. No, no, mamá, perdóname. Trabajando, Manuel, trabajando. Estoy trabajando. Ay, tú, chula, la broma, ¿no? No manches, libretón. Libretón, ya cálmate, libretón. Si no quieres más amargado que el café. Sí, ya, aliviánate. Ahora sí, se las curaron. Ay, ya se te quedan mucho. Ay, yo tengo un cliente, la verdad, muy especial, ¿eh? Y ahorita, junto con la broma, como que sí estaba así medio norteado. Ay, está que se te hagan ya el día. Tranquilo, ya. Ya, ya, ahí te contentas con tu mamá. El panda nos va a dar un panda show. A un armaño les voy a dar. Soy el panda sembrano. Buenas noches, pásenla bien. Tan así como si ya tuviera un guión y... Pero, mamá, ¿por qué? Ay, no me hagas eso. No, así es, panda, así es, ¿eh? Así es. No, no, no lo quiero escuchar, Samuel. No, panda, así es. Él es muy así como... Hasta le decimos la verdad, una palabra grosera, decimos que... Para hablar, la verdad. Sí, pero así habla él. No, digo... Bueno, lo mismo. Yo no veo por qué tendrían que preparar este tipo de broma. No, pues no, de hecho te digo. Pero, pero, pues sí, tu hijo es gay. No, no. No se apide a Clark, tu hijo. Bueno, pues a ver, vamos a abarcarle. Entonces yo voy a hacer este... Yo voy a hacer este... Al igual contigo, a lo mejor ahorita sí ya empiezo como a prenderse, ¿eh? Porque él ya me colgó de plano, me manda la goma. A ver, vamos a ver, mija. Entonces yo me voy a llamar. ¿Cómo quedamos que me llamaba yo? Te llamas Ángel. ¿Y más o menos de qué edad? De unos 35, 36. Ok. ¿Entras tú o entro yo directo con él? No, pues ya directo tú. Yo juro. Ángel. ¿Cómo se llama tu hermanito? Isaac es el... Alonso. Ajá, no, se llama el más chico Alonso. Alonso, ¿qué edad tiene Alonso? Alonso tiene 10. Bueno. Yo volé. ¿Quién habla? Habla Ángel. Buenas noches. Buenas noches. Este... Mira, creo que ya tienes 20. Hablemos nuevamente, ¿no? ¿Con quién hablo, perdón? ¿Quién es usted, perdón? La... Eh... El padre de tu futuro hermanito. ¿Futuro hermano? No quiero decir la pareja de tu mamá porque no lo soy. Ah, eres tú. Soy yo. Madura, madura. Tu mamá está muy nerviosa. Y estamos en una situación de contingencia. Ajá. ¿Y tu madre te estima y te respeta? No lo creo. Bueno, ¿por qué no lo crees, ma? No lo creo porque si nos quisiera ir a respetar a lo que acaba de hacer no lo hubiera hecho. Es mujer, tú lo vas a entender hasta que seas hombre. Mira, yo soy hombre, ¿sale? ¿Con cuántas mujeres has estado, ma? Creo que esa respuesta no se trata, la podría decir. Estamos hablando de hombre a hombre. Y tu mamá tiene necesidades. ¿Necesidades de qué? Bueno, tú sabes de qué. ¿Qué? ¿Sigues creyendo qué? ¿Los niños vienen de París? ¿Cómo crees que es tu hermanito? Bueno, ahí está. Mira, escúchala, entiéndela, apóyala. No, o sea, es que no tengo que escuchar, no tengo que... Tú ya tienes 20, tú ya tienes 20. Sí, ya tengo 20, ajá. Piensa en Alonso. Sí, pues por eso, por eso mismo. Bueno, por eso mismo. ¿Sí? Y piensa en tu... Y sabes lo que acabas de hacer, acabas de destrozar toda una familia. Piensa en tu futuro hermano o hermana. No, yo no voy a pensar en nadie, yo no voy a pensar en nadie. Lo mismo es... Y mucho menos, la verdad, una persona que... Lo mismo pudiste pensar en Alonso ya, por favor. No, 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 para nada. Porque eres la misma madre, pero de diferentes leyes. Sí, me tengo que ir. No, me cae que... Qué mala onda, ¿eh? Qué mala onda. Eres un hombre. Eres un hombre. Yo soy un hombre, pero tú eres una mujer. Bueno, según yo, tú eras una mujer exiderecha. ¿Eh? No me faltes al respeto. No te estoy faltando el respeto. No te estoy faltando el respeto. Y sabes que nunca lo he hecho y nunca lo haré. Perdóname, pero todo tenías en las manos. No sé por qué existe semejante... No me faltes al respeto, Luis. No te estoy faltando el respeto, entiendo. Y también entiende eso. Tienes a tu familia. Tienes... Ya me voy. Ya me voy. Te dejo todas las cosas. Te estoy hablando. Ya, y... Lo siento, Luis. Me tengo que ir. ¿Segura? Te amo. Y nunca lo olvides, hijo. Te amo. Discúlpame. Segura que vas a perder todo. Discúlpame, pero tú al irte perderás todo. Y discúlpame, pero a mí me volverás a ver. ¿Estás seguro? Sí, estoy muy seguro. Te lo tomo como amenaza, Luis. Tómalo como quieras. Toma... Así tú estás... Así te estás actuando, ¿no? Me estás dando la espalda. Órale. No te estoy de ahí. Comprende la situación en la que estoy. ¿Qué no entiendes? Por eso. Por eso. ¿Qué quieres que haga? Mi Isaac sabe. Te tengo que ir. Segura. Ya te dije. Y tómalo como quieras. Si te volteas, la verdad... El único favor que te pides es que te lo digas a él. A ninguno de tus hijos vas a ver. Quiero que tú te lo digas a Isaac. Por eso me fui. No, pues qué mala onda. Mejor deberías de tener los suficientes que según dices tener y decírselo tú. No me hables a ti, Luis. ¿A él? A él y a tu hija. A él y a tu hija. Yo con él no tengo nada que hablar porque ella está casada y está arriba de tu postura. Para ti, Laura, para ti no es todo, ¿no? Pues también dile. Para ti era la mujer ejemplar. ¿Tú crees que ese ejemplo va a seguir? Como mujer, amor. Debe entender, Luis. Como mujer, de entender. Discúlpame, no voy a entender semejante tontería. De eso como esperar a que estás sola. Luis. Luis. ¡Sáquita! ¡Míjame, amor! ¿Quién me va? ¡Híjole! Te quedaste sin hijo, lamentablemente. ¡Me, me, 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 me. ¡Ya no me va a contestar, panda! ¿Queréis que no contesté? Pues más vale. Señores, pausa, yo brasil, regresamos Y dice de semana Escuchas el Panda Show Internacional 46 después de la hora El Panda Show Se me da el tiempo, lo terminas tú, lo termino yo Marika Lo terminas tú, fama Ok, 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 ¿cómo me llamo yo? Este ángel, ¿verdad? Ángel, ángel Le voy a decir que te desmayaste Ay, sí, sí A ver si contesta, ¿eh? A ver si contesta, papá ¿Y si no? No, ¿verdad? Oh, ¿y ahora quién podría defendernos? Chispas, no, Panda, no Bustón del T ¿Cuánto tiempo nos queda, producción? Ay, no, pandita Lamentablemente déjame decirte que nos quedan dos minutos No, pandita, no, no, no Márcale, márcale Por eso, por eso Porque gracias a Dios Esa persona sí la llegué a conocer Antes de que tuviera a mi hermano Escuche a tu madre, por favor No le cuelze el teléfono Ella está Tomando, tratando de tomar una decisión ¿Y qué decisión va a tomar? ¿O qué decisiones van a tomar? Yo quiero llevármela conmigo No, pues ¿A dónde vas a llevar según tú? ¿Sabes cómo va a reaccionar el otro cuando se... Digo, y es un hombre de salva? No, yo espero, espero la verdad Es un hombre de salva Es un hombre de salva No lo creo, no lo conoces Se hizo la vasectomía No lo conoces ¿No entiendes tantito que cuando una regresa hacia la vasectomía ya no puede tener hijos? ¿Lo sabes? Mira, perdóname, pero ella es una persona muy madura Que por algo se operó, no por algo se hacen las cosas Mira, te voy a decir algo, chaval Sale, no como tú, la verdad Que solamente estás a lo puritito pendejo Saca la llave, métela al cerebro Por eso Pone a trabajar tu cerebro Ay, mano Pero la verdad, tienes que poner a trabajar tu cerebro, ¿sale? Te paso tu madre No, no, habla tú No, es tan eso Tan eso Pero a mí yo lo vamos a hablar Eso lo digo, habla contigo Pero no quiero hablar ya ahorita, yo soy muy mal Él no me va a entender Bueno, mamá ¿Qué, Luis? Me voy con él Ya me voy a llegar a la casa Ah, ¿segura? ¿Segura? Sí Te encargo a Fernando Por eso, vas a dejar todo ¿Qué quieres que haga? Que me lo saques, no ¿Qué te pasa? Por eso, por eso Por eso No te estoy diciendo que lo saques Pero le estoy diciendo que no te vayas con él ¿Y qué? ¿Tú crees que me va a resibilizar? Entiende también tú Entiende también Tú me, tú te quejabas de la madurez, ¿no? Entonces No, Luis Entiende las cosas No voy con él, no llego a la casa Oye, a ver ¿Tienes tiempo de conocerlo? A ver, ¿qué le estás diciendo, chamaco? ¿Qué le estás diciendo? Ella está llorando ¿Y qué tiene con que llores? Está llorando, prima ¿Qué hubiera pensado antes? Sí Y tú me haces un pinche hipócrita Pero te está hablando para consultarte Está llorando Es que a mí no me consulte nada No, no, cállate los hijos ya Cállate los hijos Cállate los hijos Bueno, eh Cállate los hijos Cállate los hijos, madura Dígate con quién estás hablando Dígate con quién estás hablando No somos iguales No somos iguales No somos iguales Gracias a Dios ¿Sabes lo que no son? Gracias a Dios tengo padre, ¿sale? Y creo que mucha más padre que usted Perdóneme, pero yo tengo una educación Perdóneme, pero yo tengo una educación No llores Yo creo que para usted, usted no te hace falta Tu mamá está llorillori ¿Y qué quieres que yo haga? No entiendes que está embarazada, carajo Yo no fui el pendejo que la embarazó Discúlpame Fui yo, fui yo Fui yo, entiéndelo Ya lo sé, ya lo sé que tú fuiste el pendejo Estamos en un problema Estamos en un problema ¿Qué va a pasar cuando se entere el cornudo de Isaac? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Entiendes? Pon a funcionar tu cerebro, carajo Pon a funcionar tú Y tú déjate de estar llorando, carajo, ya Eh, ya no le grites, ¿sale? Ya no le grites Ya déjale, está llorando Ya no le grites, estúpido Yo hago lo que quiero ¿Ah, sí? Tú no te comportas como un hombre Ay, perdón, hermano Pero soy más hombre que tú, madre Tranquilízate, mujer Tranquilízate Te voy a pasar a tu madre Te voy a pasar a tu madre No, sus alquileres son ustedes Tranquilízate, hombre Tranquilízate, carajo ¿Cómo quiere que me tranquilices Si me acaba de destrozar a mí? Estoy diciendo a tu madre Que se tranquilice, no aquí Ah Habla con él Ya me voy, Luis ¿Segura? Sí, te tengo ¿Segura? ¿Y qué edad tiene tu chiquirringuilla? Veinte años Veinte años ¿Y qué brumita para Luis? Mira, tengo dos bromas Una, hacerle que lo que pasa es que mi... Bueno, él es hijo de una pareja que tuve Mi primer matrimonio y ahorita pues ya llevo once años con mi otra pareja Ah, o sea que tienes dos hijos que son medio ser menos Exacto Entonces, este... Bueno, mi esposo, el de ahorita, él se hizo la operación para ya no tener bebés Ok, la vasectomía Exacto Entonces, este... Le quiero decir que pues, por andar por ahí, pues salí embarazada y ¿ahora qué hago? O sea, tú... Ah, eh... Tú te llevas bien con tu hijo Sí, muy bien Eh, hay confianza y todo, pero si me pone pareja, si la llego yo a regar, ¿no? ¿Él a qué se dedica? Mira, todos tenemos, este... el oficio de cerrajería Ok Y él ahorita, él ahorita lo mandamos a un servicio Muy bien ¿Y haría la posibilidad como de que le dijeras que te vas a ir a otro lado porque estás embarazada y no quieres enfrentar a su padrastro? Ajá, mira, fíjate que él... es más fácil que él apoye más a su padrastro que a mí Porque él ama a Isaac, se llama Isaac O sea, que sí me da vuelta por él, este plano, y más con lo que le voy a decir, peor Entonces vas a hablar llorando, desesperada, de que estás embarazada, que te sentiste mal, que fuiste a hacer unos estudios, que has buscado todo el día, como decirle, sabes que no aguanto, estoy embarazada, le fallé a Isaac, te fallé a ti No sé qué haces Agua, sí, 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 sí Pero él es muy impulsivo, muy... aguas, porque es muy... se le va una que otra Ok, preparamos el delay, va a ser interesante saber cómo reacciona tu hijo a esto Ok, sí me gustaría que después tú me echaras la mano, a lo mejor que tú hablaras con él, que le dijeras, pues mira, yo soy la persona que, pues tuvo relaciones con tu mamá y todo ese rollo Con todo gusto, vámonos a la primera parte, vamos a ver cómo reacciona Ok, como decimos en mi pueblo, vamos a medirle el agua a los camotes, ok Yo tomo el agua y tú tomas... tú tomas la iniciativa para esta broma Sí, sí, es que está Y vemos hasta dónde lo pasa A él le voy a decir, bueno, mira, tú ya estás grande, tú ya puedes ir hasta de la casa, yo voy a hacer mi vida Como que me voy a poner ya a los años de juventud Bien, nos marcamos el Panda Show Hola, ¿qué tal? Yo soy Emil Pagón y yo mando... Las bromas en el Panda Show Muchos éxitos y muchas decisiones No, 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 encima es eso De hecho, eso es como lo hacía Hugo Pelos, ¿eh? Que ya cuántos errores llevas ya en este tiempo que regresaste ¿Pero no echas a la jería? Bueno... Bueno, hijo ¿Qué pasó? ¿Dónde estás, Luis? Trabajando, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Nada, este... No, mira, tengo un problema, Luis ¿Qué tienes? A ver, ¿estás bien? No ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Te salí de la casa, la verdad No, no me peleé con él Estoy muy preocupada, Luis ¿Alonso está bien? Alonso, lo tiene tu abuelita ¿Y tú dónde estás? ¿Qué, qué pasa? Mira, hijo, te voy a ser honesta Sí ¿Qué tienes? Ya dime ¿Te acuerdas que te platiqué de un chavo? Que lo encontré Cuando fui a la tienda Cuando fui a la tienda, a Walmart Ajá Nos seguimos viendo, Luis ¿Cómo crees? Sí, Luis, sí Lo... ¿Y luego qué? Estoy embarazada, Luis ¿Qué? Estoy embarazada No mentes Luis, ayúdame Pero... Ayúdame ¿Qué voy a hacer? ¿Isa? ¿Ya hablaste con Isaac? ¿Qué? No, no ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que le voy a decir? Pues si no es cualquier cosa Se va a pegar No sé Ay, mamá Ahora sí la regaste Ahora sí la regaste No, mira No estoy para sermones Estoy para que me eches la mano, Luis No, es que la verdad Perdóname Pero... ¿En qué te puedo echar la mano? ¿En sola parte? Luis En aplaudirte lo que hiciste Discúlpame Pero no Ahorita no estoy en eso Es una palabra, ¿verdad? Ay ¿No crees que voy a jugar con esto, Luis? Pero... La única que sale A Laura ¿Cómo? La única que sale Es tu tía Laura Y ya también me corrió de la casa Que le iba a decir a mi mamá Pues sí, pues que... Ay, mamá Me quitó Alonso Perdóname Pero es que ahora ¿Qué podemos hacer? Pues me voy a tener que ir de aquí, Luis ¿Sabes qué? No, ya... Me voy al otro lado ¿A dónde? Al otro lado ¿Qué quieres que haga? ¿Que esté por aquí? No, mamá Es que... Ahora sí la regaste Disculpame No, pero así la regaste Y necesito que te vayas conmigo ¿Cómo? Necesito que te vayas conmigo No, mamá ¿Por qué? ¿Me vas a dejar? Perdóname, pero tú la regaste Ya creo que tienes la edad suficiente Como para aprender De... De cada error que haces, ¿no? Ay... Discúlpame, pero... Discúlpame, pero... Me tienes que apoyar Yo te he apoyado en todo Oye, o sea, oye, no entiendo Entonces, ¿qué te hizo falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Y ya te da todo Te da todo Para que tú le salgas con esto Discúlpame, mamá Discúlpame, pero... Pero también uno... Uno también falla Y este fue un error mío Oye, mamá ¿A esto le llamas error? ¿Qué querías? O sea, ¿qué... ¿Qué...? Este, oye ¿Qué? Quieren hablar contigo ¿Quién? Por favor, escucha Dime, ¿quién quiere hablar conmigo? El papá del niño ¿Quién? El papá del niño Yo no quiero hablar con ese señor Por favor, habla con él No Y no te pongas pesado Porque si no nos vamos a salir mal, Luis Ay, ya culpó, pa' Oye, tu broma no es preparada No, mamá No, no, no No, para nada ¿Por qué? Pues digo, yo no quiero dudar de ti Ni mucho menos porque La temática de la broma Pues no se me hace como para preparada Pero... Pero de verdad Las respuestas de tu hijo Eh... Se notan...